Hola gente hermosa, como dicen que les va, séptimo episodio de estas victácoras del alma y hoy quiero hablarles de los choques, los choques, como nos chocamos contra la pared, contra un auto, contra otra persona, con la vida, con accidentes, no sé, me remite a por ejemplo un esguince en alguna oportunidad, donde me obligo a estar en cama, algún desgarro, algo en donde el universo te está diciendo pará y te lo dice de la mejor manera posible, que eso te puede generar mucho dolor físico, económico, emocional, pero créeme que te está ayudando. ¿A qué viene todo esto? A que por ejemplo, hace enero, febrero, marzo, abril, tres meses atrás, alguien me chocó y hoy choqué yo, ¿no? Y re loco porque hoy finalmente pude ir al diagnóstico del mecánico para que me den turno dentro de un mes para arreglar el bollo que tengo atrás, la puerta toda, la tienen que sacar toda la parte del baúl porque está hundido y hoy va que chocó. Después encima, fue después, lo cual no pueden hacer todo un diagnóstico completo, es toda una, nada, cosas burocráticas, que vaya a saber Dios si se puede aunar los dos choques y dejar el auto parado una sola vez, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que ahora a mí me tocó llevarme a alguien puesto, bueno, por supuesto no pasó nada, no fue grave, solamente el orgullo herido y la economía, ¿no? Pero primero decirles que uno puede elegir tomárselo muy mal, más o menos, o muy bien. Seguramente habrá pocas personas en el mundo que se lo tomen muy bien un choque, ¿no? Pero podemos ir hacia ese lugar tomándolo bien. A ver, no voy a estar saltando una pata porque me chocaron el auto o yo choqué, ¿no? Por supuesto, pero elijo no tomármelo a mal. Como elegí no tomármelo a mal el choque anterior, como elegí no tomármelo a mal hace, no sé, cuatro meses atrás donde rompí una llanta. Muchos accidentes se vienen sucediendo y claramente son señales, señales de que algo hay que frenar. Capaz la cabeza, el cuerpo. Yo venía de, la vez anterior lo tomé como una, bajaba un poco la exigencia, bajaba un poco las actividades. Porque estaba todo el tiempo haciendo cosas y de repente, no sé, estaba cansada, pero feliz, pero cansada. Y entonces de repente capaz que el universo te dice, frenar, ¿no? Y ahora, ¿ahora qué podría estar frenando? Bueno, eso lo tengo que pensar. Tengo que pensar qué es lo que debería estar frenando. A primeras medidas, a mí como que me viene que frene la cabeza. Porque en esto de un proceso fuerte en el cual se me están tambaleando muchas estructuras. Venir lo reportado más adelante. Hola, el universo habla. Se me están cayendo muchas estructuras. En donde todo lo que yo pensaba, no sé, se me está cambiando mi forma de pensar en determinadas cosas. Cosas que yo daba, por cierto, y decir siempre o nunca, ya no puedo aseverar, ni siempre ni nunca, ¿no? Muchas cosas que yo dije, yo soy así. Y ahora digo, ¿y si no? De verdad, llegás a un momento del proceso en donde ya no sabés nada. Sos Sócrates. Sos yo, sos solamente, sé que no sé nada. Y es un lugar de incomodidad y de incertidumbre muy grande. Pero lo abrazo. Lo habito. Lo observo. Pero por supuesto genera angustias y como, no sé, como vértigo. Y eso hace que de repente esté analizando y sobreanalizando un montón de cosas y capaz por demás. Y la vida no requiera tanto análisis. Y capaz la vida no requiera que me, no sé, que me esté cuestionando tantas cosas o me esté juzgando tantas otras. Y el choque sea eso. Frená. Acá en Argentina se dice frená la moto, pará la moto, cuando uno está full. Acá frená el auto, me lo dijo el universo. Frená. La mina no frenó. Y además yo lo veo como una bendición. Porque venía distraída. Y para mí el universo me está diciendo focalízate en lo importante. No solo que estamos hablando en el camino que yo estoy conduciendo. Sino focalízate en lo importante porque si no el accidente puede ser más grave. Y hablo no solo a nivel físico, sino estoy hablando a nivel retórico en mi vida. O sea, esta invitación del universo a modo de accidente automovilístico sin graves consecuencias. Más que, repito, orgullo y economía. Me invita a que frene mi cabeza, que frene con mis juicios, a que frene con darle vuelta tanto a las cosas, con ser tan autooxigente. Porque trato de, o sea, intensa, capricornio, que se hace cargo, una vez que la mina se hace cargo de su vida, ya hace bastante, ¿no? Pero trata de ver todo desde todos los ángulos y los, como los anteojos posibles, ¿no? Si lo veo de esta manera, y si lo veo de tal otra, y si me pongo en los zapatos de tal otra persona. Y si yo fuese así, y si yo fuese asá, si yo hiciese esto, es agotador. Claramente es agotador, pero me es muchísimo más funcional y rico que no hacerme cargo de nada. A ver, la mina siempre es súper polarizada, intensa, va todo o nada, ¿no? Y esto parte también de mi intención, de mis ganas, de mi búsqueda del equilibrio. Primero de un lado y me voy al otro. Súper espiritual, súper terrenal. Súper víctima en su momento, 38 años de mi vida. Ahora, súper que se hace cargo de todo y de todos. Onda, aguantá, que te tenés que estar haciendo responsable de lo que le toca al otro. ¿No? Bueno, entonces tratando de buscar el equilibrio y diciendo, bueno, estas son mis responsabilidades. Lo del otro es del otro y yo no me puedo hacer cargo del otro. Puedo hacer cargo de lo que me está pasando a mí. De lo que estoy haciendo, diciendo, sintiendo de qué es lo que puedo mejorar o no mejorar, observar. Pero me puedo observar yo. Y a veces, en esto de observar demasiado, capaz que termino, no sé, tratando de solucionarle la vida a los demás. Porque miro por demás. Miro lo mío y lo del otro y trato de ayudar. Y a veces es, pará, pará. ¿Qué estás haciendo? Me descubrí también, en una faceta que no conocía, maternando personas que no tengo por qué maternar. Que yo soy madre de dos hijas, nada más. Entonces me descubro, teniendo más hijos, que no, que no, que no. Y como haciéndose un poco difícil el poner límites. Y en el no poner límites me estoy perjudicando. Yo me perjudico el proceso de la otra persona. En el afán de querer ayudar, perjudico a la otra persona que tiene que ayudarse a sí misma, a sí mismo. A salir solo, sola del pozo. Que no sirve de nada que yo le refugite la comida. Porque no voy a estar ahí toda la vida, ni tengo que estar. No nací para eso. La persona debe hacerlo sola. Más allá de que la otra persona lo haga a propósito, no lo haga a propósito, lo haga por incapacidad, lo haga por, no sé, por manipulación o lo que fuese, eso no me compete. Lo que yo me tengo que ocupar es de mí. De poner límites. De hacerme cargo de lo mío. Y de pensar lo mío. Y cómo yo mejorar. Y en este caso es cómo yo poder poner límites. Cómo hacerme cargo de mi situación. De no pensar demasiado. De no ser tan autoexigente. De no poner tantos juicios sobre mi persona, sobre mis procesos, sobre mi accionar, sobre mi sentir. De no justificar tanto a los demás. Justifico mucho. Justifico mucho. Y trato en esto de pensar demasiado. ¿Por qué hacen lo que hacen las personas? ¿De dónde viene su historia? Y ahí empezar a justificar. ¿Por qué hacen, dicen y son como son? Y yo no me tengo que estar haciendo cargo. Me parece fantástico ese ejercicio para entender. Uno puede entender el accionar del otro si sabe de dónde viene. Pero eso no significa que uno deba justificar ni mucho menos avalar. Porque uno se repercute, uno, y repercute al otro, en definitiva, en el proceso de aprendizaje. Porque hace que el otro siga haciendo lo mismo. Y yo no soy quien para educar a nadie. Yo no tengo que educar a nadie. Solamente tengo que poner un límite y decir hasta acá. Yo en esto no me meto. Vos hacé lo que quieras con tu vida. Pero yo en esto no me meto. Por una cuestión de autocuidado, de amor a uno mismo, ¿no? Y la vida te dice parar. De distintas maneras. También otra cosa que me invita a reflexionar es ¿Contra qué me estoy chocando? ¿Contra quién? ¿Quién me está chocando? ¿Quién me está llevando por delante? ¿A quién estoy llevando yo por delante? ¿O qué situación estoy llevando por delante? ¿O qué me están llevando por delante? En el caso de cuando me chocaron. O ahora que estoy chocando. El universo es un juego. Es un espejo. Que nos muestra lo que está pasando adentro. Lo que nos muestra nuestros procesos. Lo que debemos sanar. A dónde debemos ir. Lo que tenemos que prestarle atención. Como es adentro, es afuera. Y afuera no es más que lo que está pasando justamente adentro. Lo que hay que resolver. Entonces, es eso, ¿no? En vez de buscar culpables afuera. A la mala suerte. A la mala suerte. A los demás. A la economía. Al país. Que estoy muy nervioso. Porque no llego a fin de mes. Porque las cuentas. Y demás. Es ver qué está pasando adentro. Para que estemos vibrando en esa sintonía. Por la cual afuera se esté manifestando lo que se está manifestando. Porque la ley de atracción está las 24 horas, los 7 días de la semana. A nuestra disposición a cada minuto. Y estamos manifestando según cómo vamos vibrando. De acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Y a lo que tenemos que ver. Recordar. Repasar. Aprender. Trascender. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Te suena a algo? ¿En algún momento vos sentiste que el universo te dijo. Pará. Por medio de una ruptura. Por medio de un accidente. Por medio de una enfermedad. Por medio de un despido. De una palabra. ¿En algún momento sentiste. Corriéndote de la víctima. Y si no pudiste en ese momento. Mirando para atrás. Pues podrías en este momento. Dar una segunda lectura. A algo que te sucedió. En el cual. Vos tuviste que parar. ¿Podés mirar una segunda lectura? Y ver. La benevolencia del universo. Invitándote a correrte de ese lugar. ¿Qué no podías correrte? Te dejo con esa reflexión. De esta manera. Yo todas las cosas. Así que decís. Ay. Me jodió el día. La semana. El mes. Esta situación. Ya no permito que. Que suceda de esa manera. Digo. Qué macana. Sí. Es una cagada. Sí. Es una re cagada. Hubiese estado buenísimo. Que no sucediera. Sí. Hubiese estado buenísimo. Pero sí. Podría haber sido peor. Si pasó. Es porque debía pasar. Y algo. Me quiere decir el universo. Un mensaje. Me está trayendo. Y más me vale. Escucharlo. Porque si no. Ahí la cosa se pone fea. Te invito a que. Te tomes. Los parates del universo. De la mejor manera que puedas. Y el día de mañana. Cuando encuentres la respuesta. De por qué. Fue lo que pasó. Por qué sucedió lo que sucedió. Por qué el universo te paró. Lo puedas finalmente agradecer. Y ver que en definitiva. Tuvo bueno que pasara. Te dejo con ese pensamiento. Hoy fue así como fuerte. Me llamo a la reflexión. Y me quedo pensando. ¿No? Agradezco el universo. La frenada. Y me quedo pensando. ¿En qué tengo que frenar? Me voy a meditar. Bueno. Póneme en comentarios. ¿En qué te parece que la vida te frenó? Si pudiste tomártelo. Si pudiste tomártelo de la mejor manera. Y si no. Si hoy podés. Elegir. Correrte de esa víctima. Y ver. Qué es lo que quiso decirte el universo. ¿De dónde te sacó. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te sacó que finalmente hoy hasta podría llegar a agradecerlo? ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te sacó? Bueno. Pónemelo en comentarios. Acordate. No te lo descargues. Ponele like. Suscribite. Apreta la campanita. Compartilo. Y así cada día somos más en esta comunidad del darnos cuenta. Del compartirnos. Del sentir. Del procesar. Del caminar todos juntos. En este recuerdo. De la maravilla que somos. Gracias. Hasta la próxima. Y que seas muy. Pero muy, muy feliz. Y que seas muy feliz.